Y presta atención porque circulando a más de 120 kilómetros por hora en una zona de hasta 60, sorprendimos un bus que transitaba con pasajeros por la ruta 160. La imprudencia y la falta de mantención son dos factores que ponen en grave peligro a los pasajeros de la locomoción colectiva. Son escenas que nadie quiere ver otra vez, pero que seguramente se repetirán si los conductores persisten en acciones como esta. Es un bus línea azul. Yo voy en este minuto, pasados los 120 kilómetros por hora, y no lo puedo alcanzar. Las imágenes captadas por nuestro corresponsal en Cañete son reveladoras. En algunos momentos el bus llega a superar en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido y con pasajeros a bordo. Lo peor es que el chofer niega los hechos a pesar de las evidencias y del peligro en que puso a las personas por las que era responsable. ¿O sea, cuánto venía usted entonces en carretera? A 90. ¿A 90? ¿Estás seguro? Yo lo tengo grabado. A pesar de las risas del conductor, Carabineros lo fiscalizó gracias a la denuncia de otros choferes que solidarizaron con los pasajeros potenciales víctimas de una tragedia. Otros que se salvaron fueron los ocupantes de este microbus de la empresa Expresos del Carbón, que en la mañana de este miércoles se quemó en el ingreso al puente Juan Pablo II. Desesperados, todos alcanzaron a huir de las llamas. Siempre decía lo que había que hacer, pero ahora me di cuenta que no se alcanza a hacer nada. Por fortuna no hubo víctimas fatales en el segundo incendio de una micro de recorrido Lota-Concepción que se registra en menos de un mes. Episodios que también podrían encontrar su origen en la imprudencia y la falta de cuidado. Ya se asintalan un cierto tipo de luces, se modifican el sistema eléctrico, se le pone mayor cantidad de elementos que van a utilizar esta electricidad, obviamente se va a generar un recalentamiento. Hemos usado 102 infracciones, por ejemplo. Y desde esas 102 infracciones, el segundo lugar lo ocupa extintores, por ejemplo. Las autoridades aseguran que a pesar que se han realizado más de mil fiscalizaciones a los buses de la ruta 160, no se saca nada si los conductores y las empresas no asumen su responsabilidad en la protección de los pasajeros.